Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls Hoy vamos a ir a la ruina de los demonios Comenzamos aquí donde está la bruja Kelats ¿Vale? Y vais a ver Que sitio más complicado Y a la vez muy muy divertido Vamos allá Pues aquí estamos chicos Aquí tenemos una hoguera Vamos a encenderla No le peguéis a estas criaturas ¿Vale? Porque no os lo recomiendo ahora mismo Como veis el suelo está todo lleno de lava Y no podemos acceder a esa zona Así que primero tendremos que matar A un jefe Muy sencillo ¿Vale? Por primera vez este jefe Suele ser muy sencillo Os recuerdo que este personaje Es de fuerza y vitalidad Tenemos una gran vida Y mucha fuerza Con lo que será mucho más fácil Y un paseo Matar a los bosses Estamos en la zona del jefe Luego tendríamos que venir Hasta esta zona otra vez Para poder derrotar al jefe Porque este jefe tiene truco Y os voy a mostrar hoy Cómo se hace Muy sencillo Es uno de los jefes Más sencillos Y más rápidos de matar Mirad las vistas Chicos Ahí la tenéis Si os caéis ahí Pues Os aséis carboncilla Aquí como un pequeño atajo No hace falta tirar por aquí Pero os lo quiero enseñar ¿Vale? Que vamos a llegar al mismo sitio ¿Veis? Mirad que pedazo de bicho Mirad que demonio Tranquilos que no os hace nada De momento Mirad eso chavales Da miedo Pero ya os digo que es El boss Más fácil de matar Creo yo Del Dark Souls Uno de los más fáciles Siempre y cuando Hagáis el truco Que os voy a decir Ahí los tenéis A ver Tiene que salir por patas Nada más que cojamos El objeto Que es una ropa ¿Vale? Es una pequeña ropa Pues Se va a volver Muy agresivo Y se va a querer Matar Así que ojo ¿Eh? A correr A correr Ya se ha vuelto agresivo ¿Vale? Este siempre nos lo comemos No os preocupéis Ese golpe Siempre nos lo vamos a comer No hay ningún problema Vamos a coger El atajito este Pega un montón Pero no os preocupéis ¿Eh? Lo voy a curar Y seguimos corriendo Hacia la puerta ¿Vale? Hacia la salida El truco está en la salida Rápido Que si no nos engancha Rápido Corre Corre Como nos enganche Ya Vale Perfecto Me he enganchado De nuevo Madre mía Vamos a dejar Que venga Hacia aquí Tranquilos Que no nos va a dar más Lo de aquí no nos da ¿Vale? Ya se queda ahí enganchado Ya no nos va a hacer pulpo ¿Vale? Y ya a golpearle Para hacer Ya no se va a mover de ahí Sin que le podéis pegar Como queráis Que se enganche en un brazo Y no se mueve Ese es el truco ¿Vale? Súper sencillo Eso sí Nos da el susto del golpe Porque pega mucho Pero como veis Ha caído Pero... Como si nada Y ahora la lava Va a desaparecer ¿Vale? Nos da humanidad Y huesos de regreso Muy útiles Para esta guía Y ya podemos Continuar Y mirad Que montón de almas Perfecto 20.000 almas Chicos Me gusta Que rico 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 Ahora ya así Podemos acceder A la zona baja Del juego A ver Lo que no sé Si soy humano Quiero saber Si soy humano Lo bueno sería Que seamos humanos No soy humano Vamos a volvernos humanos Chicos Para que nos invada Luego Un bicho Anulamos Anulamos hueco Y ofrecemos Humanidad Solo necesitaba Una No hay problema Pues Continuamos Con nuestra historia Chicos Ahora nos vamos a encontrar En esta zona Hay gigantes ¿Vale? Son como unos toros ¿Vale? Y luego tenemos otro Muy familiar Un boss Que nos encontramos Pero ahora ya no es un boss Pero es el mismo bicho Que es el que está a la derecha Un centauro de estos ¿Os acordáis? Se ve allí a lo lejos Y aquí tenemos Un montón de minotauros De estos De toros Gigantes Que Vamos a intentar Eliminar Aquí Hay dos objetos ¿Vale? Ese de allí Que veis Bueno ya viene el minotauro Son almas Vamos a ver si no es muy duro Yo no me acuerdo Si son muy duros o no Yo si soy duro Desde luego Bueno No son tan duros Se matan bien ¿Vale? No son muy Complicados Y te dan buenas almas ¿Eh? Lo que pasa que hay muchos Y tienen una agresividad Increíble Nos ven desde lejos Nos ven desde muy lejos Venga compadre Ven para acá Jejeje Yo me río de ellos Vaya el tocar Uy Venga ven ven Yo me río de ellos Chicos Hasta luego Lucas El problema De estos minotauros Bueno De De esta zona Bueno aquí podéis formear Vale Por Dios Dos Nada más Y nada menos Dos Nada más Y nada menos Aquí la cosa Se puede complicar ¿Eh? Enormemente Enormemente Se puede complicar La cosa Porque encima Pega uno Y luego Lo otro Pero yo soy Un personaje Muy poderoso Y no me vas a intimidar Pues si Como me mate Me harto de reír Hay dos objetos ¿Vale? Esos son Almas Que no merece la pena Cogerlo Porque esto Quema un montón Como lo toquéis O te chiseréis El culete Necesitamos Un anillo especial ¿Vale? Yo no lo voy a coger Porque no merece Ni la pena ¿Vale? No, no lo voy a coger ¿Vale? No, no lo voy a coger ¿Vale? Los elimino y continuamos ¿Vale? Para no hacer esto tan largo Bueno chicos Todos eliminados Me he cortado un poco el vídeo Porque si no se va a ser muy largo Ya hemos visto como los mato No son difíciles Aquí como os he dicho Tenéis Almas para poneros No merece la pena cogerlos Ya os lo digo Porque esto os achicharra el culete Que quita mucha vida Quita muchísima vida Y lo otro Aunque nos achicharremos Merece la pena Pero primero me voy a curar Más Porque no quiero palmar Esto quema mucho Luego conseguiremos un anillo Pues que podremos pasar por aquí Sin quemarnos prácticamente Pero esto Mirad como está Está ahí en medio Y veréis la vida Como va a bajar Es que bajo un montón No merece la pena Chicos Y mirad la vida Que me ha quitado Con toda la que tenía Y lo otro Pues no merece la pena Cogerlo Como ya he comentado Muchas veces Ahí está Lo podéis coger Pero Tendría que ir a la hoguera Descansar de nuevo Porque solo me quedan Pues cuatro fracos estos Y continuamos Ahora más adelante Está muy cerca Nos vamos a encontrar Otra hoguera Pero tendremos que pasar Por encima De El demonio De Aries Chavales ¿Os acordáis del demonio De Aries? Pues ahí tenemos Un bicho Pero no es un boss Igual que él Vamos a ver Si lo podemos matar rápido Me voy a embudir el arma Pero quiero matar Lo más rápido posible Porque estos demonios Son bastante Duros Voy a coger esto rápido Alma valiente caballero Lo otro Este también es un alma Valiente caballero Porque no se podía coger Vale Voy a poner Y lo he matado Bastante fácil Ni me ha tocado Muy fácil Vale Ahora aquí Vamos a recibir Una invasión Por parte de la máquina Por eso me quería Volver humano Veréis como nos invaden Ahora En la máquina Ahí está Invasión de espíritu oscuro Skirt Vamos a ver Si lo puedo matar Rápido Ahí viene Dios Lo he reventado De un golpe Chicos Madre mía No me lo creo De una chaval Se ha caído ¿Eh? ¿Qué golpe das? He obtenido humanidad Y escudo con púas Justo lo que esperaba Ahora aquí tenemos Más demonios Pero podemos hacer un truco ¿Vale? Y tirarnos por aquí Y así evitaremos Pues tener que matar A estos demonios Porque aquí no hay Creo recordar nada Si os tiráis por aquí Pues os ahorráis Todo eso ¿Vale? ¿Veis esto? Alma valiente caballero Nos curamos Ahora aquí tenemos Una hoguera ¿Lo veis? Pero está custodiada Por este bicharraco feo Que vamos a reventar Ahí lo tiene Hay que tener mucho cuidado Porque estos bichos Rompen nuestras armas ¿Vale? Ahora sí que sí Descansamos Y Subimos De nivel ¿Tengo para subir? Sí Pues nos metemos más vida Yo me voy a meter Toda la vida que pueda ¿Vale? A vida Ahí Para que tengamos mucha vida Y no nos maten Lo que voy a hacer es Avivar la hoguera Para tener más frascos Pues listo Y continuamos Con la historia Vale No me acuerdo Muy bien ya De esta zona Ir investigando Vale Estos son Lanzan llamaradas Así que no los dejéis Que os lancen llamas Porque se asisarran bien El culete Aquí un objeto Almas buenas y ricas Por aquí Podemos ir a los Minotauros Esto Creo que no hay ningún objeto Para coger No creo que no Y si lo hay Pues Viene por nosotros Viene por nosotros Es lo que yo no quería Porque estos son bastante peligrosos Y no me gustan nada Joder Pero yo soy Muy poderoso Chicos De una cae Pero yo creo que arriba No hay nada Creo que arriba No hay nada Es que creo que no hay nada Chicos Creo que no hay nada Igualmente Si queréis investigar Investigaros Pero no hay nada Importante Ya os lo digo Porque si no Lo sabría yo Que me he pasado El juego Un montón de veces Y lo importante Pues Yo siempre Os lo enseño Vale Estos caen Como moscas Son fáciles Y más Con el gran garrote Más 15 Chicos Que ahora os lo voy a enseñar Vale Otro Minotauro A estos les tengo yo Un poquito más de respeto Porque no caen de una Pero si de dos Jejeje Y no caen de una por poco Si pudiera subir El arma Otro Un poquito más Si que caerían Mirad el arma Chicos Más 15 Garrote Más 15 Mirad lo que pega Es una burrada Lo que mete esto Y por eso Matamos a los enemigos Fácilmente Vale Otro gusanito Vamos a matarlo Por placer Cuidado La vomitona Uy Como te enganche Te puede romper El arma Ay Que me caigo Y nos da Una tirotenita Roja Jejeje Casi me caigo Chicos Casi me caigo Madre mía Vamos a matar a este Y vamos a coger ese objeto Ven para acá Esto si le estemos yo un poco más Vamos a darle Vale me ha dado Pero yo le he dado antes Adiós Y vienen dos de estos Uno Y el otro Y el otro Se ha quedado Trancado Vamos a coger el objeto Alma Valiente Caballero Siempre nos dan lo mismo Que yo ya No necesito subir de nivel Vaya Ya con un nivel 80 y tanto Que tenemos Mirad el nivel 82 Me puedo pasar el juego Zobrado Pues con un nivel 50 40 50 Te lo pasas más o menos bien Imaginaros con el nivel que yo tengo Te lo pasas Como si nada Contra más niveles en este juego Más fácil es todo Vale Ahora os quería enseñar Una cosita Antes de ir por esa puerta Grande Y peligrosa Os vamos a enseñar Cositas Vamos a tirar por aquí Que tampoco es muy necesario Pero Lo hacemos ya Venga ven Vale Le meto Me voy para atrás Como un cagao No Me ha dado Demasiado Chavales Todavía no me he tomado ni una pócima Me voy a tomar la primera Y le pegamos el último golpe Hasta luego Ahí tenemos otro Aquí tampoco hay nada importante ¿Vale? Pero Lo vamos a hacer Porque si no va a acabar Esta guía Muy rápidamente Y no queremos terminar el capítulo Tan rápido tampoco Lo pegamos el último Uy Que me caigo Ya si me caigo Chicos Venga rápido Vale Me ha dado él a mi Yo no a él Eso me da mucho coraje Venga Ahora si Ahora si Uy ¿Qué ha pasado ahí? Ha hecho una cosa muy rara Ha hecho una cosa muy rara Chicos Uy Y de frente No Me ha dado Chavales Pero yo también le he dado Dos titanitas grande verde Madre mía Vamos a pasar rápido Porque aquí Me golea yo algo chungo No No Me ha enganchado Me ha enganchado Chavales Me ha enganchado Me ha enganchado No No Me va a matar No Desgraciado Me ha tirado ahí todo fuera Bueno chicos Vuelvo Y los matamos Pero de coraje De coraje Me ha enganchado Encima me tira afuera Bueno chicos Estamos aquí Otra vez en el pasillo Allí tenemos La marca de la vergüenza Que nos ha matado De la manera más Ruín E idiota Y vamos a ver Si puedo matar a este Inútil Primero Muerto Madre mía Que manera de morir Más idiota Joder Es que no quiero pasar corriendo Joder Aquí hay otra No me puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales Me han aparecido Al lado Dios Mía Me voy a curar No le he dado Vale 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 Madre mía Ya por coraje Tengo que matarlos Toma Pues listo Y ahora este Revuélvete Que te voy a reventar Vaya Ahí está Ascua Fuego Grande Día ¿Me lo hay? Gracias. Ahora sí que sí chicos, vamos a ir a por el boss, preparaos, agarraros, que este boss es muy, muy, pero que muy duro. Pues aquí tenemos al gran boss chicos, es bastante peligroso, vale, ya os digo que no es tan sencillo de matar, es como el demonio que nos encontremos al principio del juego, pues una cosa igual. Igual que el de la losa de titanita, vale, aquí lo tenemos, y encima pega unos viajes que lo flipas. Es bastante peligroso, eh chicos, lo pago, como tenemos bastante vida, puede que lo matemos a la primera, o puede que no. Hay que tener mucho cuidado así, porque pega unos zambombazos, que no veas. Que pega mucho. Por qué estos boss son tan complicados chicos, no me lo digáis, porque no lo sé, pero lo son. Hay unos muy fáciles, y otros muy difíciles. Lo bueno, que como os he dicho muchas veces, al ser un personaje de mucha vitalidad, no va a ser tan difícil. Porque más o menos el citan que ande y todo, eh. Vamos a ver. El tuco es por la espalda, pero como veis, yo siempre estoy de frente. Vamos a ver si me deja pegarle. Es que no lo estoy ni pegando. Me curo. Pero lo estoy haciendo fatal, pero como tengo mucha vida, lo puedo tanquear sin problema. ¿Vale? Pero ustedes no hagáis lo que yo hago, sino hacer lo que yo os diga, no lo que yo haga. Por lo que os he dicho, eh. Catalizador de demonios. Perfecto. Porque yo tengo mucha vida, mi personaje no es normal, ¿vale? Mi personaje no es normal. Vale, ahora tiramos por aquí, que se ha abierto esta puerta. Por arriba. Matamos a estos seres. Vamos a este. Ya nos quedan pocas frascos estos, pero no pasa nada. Como veis, no he dejado que me peguen estos bichos, pero ustedes os pegarán y os echarán mucho fuego. Echan fuego. Lo que pasa es que, como os he dicho, mi personaje está demasiado dopado. Y mata como si nada. ¿Vale? Amablemente, caballero. Ahora vamos a abrir un atajo. Muy importante. Un atajo muy bueno. Y vais a ver dónde llegamos, eh. Os vais a quedar boquiabiertos. Mirad qué atajo, eh. Ya vamos a aprovechar y descansar en la hoguera. Mirad dónde estamos, chicos. Mirad dónde nos ha llegado el atajo. Qué atajo más bueno que cortamos un montón, pero que un montón de camino. Y ya hemos matado incluso al boss. Aprovechamos y descansamos en la hoguera, chicos. Y os voy a enseñar otra cosita más. ¿Vale? Vale. Si le dais... Yo ya se la he dado, ¿vale? No lo he enseñado. Pero si os hacéis del pacto de Kelag, de esta, ¿vale? Le podéis ofrecer humanidades. Yo ya se las he ofrecido. Son 30. Vale. Le he ofrecido otra de regalo por la cara. Se la he regalado. Vale. Yo ya estoy en realidad profunda. Le he ofrecido más de la cuenta. Si le ofrecéis 30 humanidades... Conseguiréis abrir ahora una puerta, ¿vale? Que es la que os voy a enseñar. Que yo ya le he echado 30 antes. Lo que pasa es que no lo he grabado. Porque veía una pérdida de tiempo. Vale. Vamos a ver por dónde era. Por aquí era. No. Vamos a ver. Que os quiero enseñar una cosa. Por aquí creo que es. Sí, por aquí. Os voy a enseñar un atajo. Ahí salís perdidas, ¿eh? Aquí es donde estaba el... Boss. Os voy a enseñar un atajito. Muy bueno. Ahí salís perdidas. Pero luego en el siguiente capítulo lo haremos largo. Vale. No me he matado de milagro. Me subo para arriba. Y vamos a coger el objeto. No me acordaba que había que saltar. Y me he tirado ahí como si nada. Minus más que mi personaje, como os digo, de fuerza y vitalidad. Y vitalidad, como os he dicho, no le falta. Y por eso no me he matado. Esa caída es para matarte. Vale. Vamos a ver si podemos saltar sin quitarnos mucha vida. Perfecto. Me he matado totalmente. La caída ha sido malísima. Aquí, como veis, pues no hay nada. O al menos yo creo que no había nada. ¿Veis? Aquí no hay nada. Y aquí, al darle las 30 humanidades a esa bruja, a la hermana de Kelag, pues esa puerta se abrirá, ¿vale? Y es un atajo ahí, salís perdida. Bueno, antes de nada, esto es muy importante que lo hagáis para cuando vayamos a una zona más adelante. Aquí hay como unos bichos, esos. Y uno de ellos, pues te suelta un objeto que lo necesitamos. Para alumbrar en la oscuridad, en sitios oscuros. Vamos a decirle, doy. Hay uno de ellos que tiene el ojo rojo. Que te lo suelta. No sé cuál será. ¿Dónde estás, amigo? Uno tiene que tener ojo rojo. Vamos a pegarlo así. A placer. ¿No le doy o qué pasa? Al cucaracha este. No me la da. Vale, vamos a mover las puertas. ¿Estará más para allá? Supongo. Vale, ahí está. ¿Lo veis? Está allí. Se va corriendo. ¿Veis que él tiene el ojo rojo? Ahí está. Ahí está. Gusano de luz solar, chicos. ¿Vale? Miradlo. Aquí lo tenéis. Esto es un objeto que os lo ponéis en la cabeza. E ilumináis las zonas oscuras. Es muy útil, chicos. ¿Vale? Para una zona, bueno, es útil. Es súper necesario. Yo la primera vez que hice esa zona, la hice sin este casco. Y era casi imposible. Al final lo conseguí hacer, pero... ¡Uf! La paz a Escanuta. Porque es que es totalmente oscura esa zona. Vale. Aquí tenemos un gusano de esos que da de todo. Que se me va a escapar. Se ha escapado. No pasa nada. Y estos, pues, no nos van a dar nada. Esto es tontería matarlo. Mientras que nos den este objeto. Pues listos. Vale. Esto es un atajo ahí salís perdidas. ¿Vale? Si continuáis por allí, pues... Ahí tenéis el atajo. Pero habría que pasar por encima del cadáver de ese demonio. Que ese siempre respanea. Y mirad los dinosaurios que tenéis ahí abajo. Impresionantes. Son dinosaurios de lava. Chicos. Y hasta aquí, chicos. Vamos a dejar este capítulo de Dark Souls. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.